Hola amigos, ¿cómo están? Para la receta de esta semana haremos el tradicional asado de puerco Al menos les mostraré mi versión Utilizamos 500 gramos de carne de puerco Cortada como cortadillo La ponemos a dorar Y cuando empiece a cambiar de color Va a empezar a soltar sus jugos Cuando empiece a soltar sus jugos Pueden utilizar una taza de agua O hasta que cubra la carne Agregamos pimienta Agregamos comino Y hojitas de laurel Cuando empiece a hervir Como tip agregamos una pizca de bicarbonato Esto ayudará a que la carne se suavice Y un diente de agua Cuando empiece a soltar la espuma a la carne Se la retiramos Agregamos sal al gusto Y tapamos Procedimos a quitar las semillas Y a lavar los chiles Yo utilicé chile cascabel y chile ancho Ya que estén hidratados En la licuadora Agregamos un diente de ajo Los chiles Sal Y el agua con la que hirvimos los chiles Licuamos Y rectificamos la sal Procedemos a la carne Ya que la carne se va a llevar por lado el agua Agregamos una cuchara de manteca de porco para dorarle Y ya que se empieza a dorar Sacamos las hojitas de laurel Y procedemos Agregamos la salsa de los chiles colándolos Y vamos mezclando poco a poco Para finalizar rectificamos el sazón Agregamos comino Y listo Este es el tradicional asado puerco